Es imposible detenerla, y es la mejor, la revolución. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Hace calor, el disco subiendo al gafón. ¿Tú sabes quiénes somos? Los líderes. Hace calor, el disco subiendo al gafón. La revolución, se siente, se siente caliente. La disco hija, mujeres veniendo a un buen país. Yo la llamo y la cae, ella tiene misa. Está buscando que le venga el Ferrari. La líquida, un comandante alintraje, por banca. Los líderes de nuevo, descontrola la gafón. El negocio se trata de ganar más plata. Sedúceme, nega, ya yo aprendí la fabrera. Las luces de neón que eludo. Soy alguien que quiere un capito, si tú me dejaste de humo. El consumo, déjame muro. Lamento decirte que usted conmigo no me gusta. Se salió, el disco subiendo al gafón. Ya me dio la revolución Hace calor La disco subiendo al vapor Siento una enemiga que ya no puedo parar Es algo que me controla y quiere más De tu seducción, amor, amor No te detengas Contagíame con tu flow En el show, se pega con tequila roja Muevelo, go, go, go Te ganaste las puertas y ya te conozco En día de noche como lechuza Se agusa, eso como no quieres entusa Cuando estás caliente la usa, la usa Si me duermo me saca la causa Abusadora, abusadora, abusadora Te invito a ser la hora Y te, te, te Abusadora, abusadora, abusadora Te invito a ser la hora que te conozco Hace calor La disco subiendo al vapor Hace calor La disco subiendo al vapor Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución Y W Tiny Víctor el nazi Los campeones del pueblo, papi Los campeones del Music Gracias.